Bienvenidos, bienvenidas. Se aprueba nuevo plan que ayudará a millones. Aquí comenzamos. La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, habló sobre la acción de dos legisladores que molestó al gobierno después de que partiera el secreto de Kabul. Por este hecho, Pelosi envió una advertencia diciendo que no se desvíen innecesariamente los recursos necesarios de los evacuados que huían de la crisis de Afganistán. Todo esto sucedió porque los representantes Seth Moulton, demócrata de Massachusetts, y Peter Mejier, republicano de Michigan, partieron a Afganistán a realizar una supuesta supervisión del poder ejecutivo. Mientras que la administración de Biden continúa trabajando para evacuar a miles de personas tras la toma del poder de los talibanes, antes de que se acabe el plazo que se dio hasta el martes 31 de agosto. Ambos legisladores, a través de un comunicado, expresaron por qué tomaron esta decisión y mencionaron lo siguiente. Como veteranos nos preocupamos profundamente por la situación sobre el terreno, el aeropuerto internacional Hamish Kassar. Estados Unidos tiene una obligación moral con nuestros ciudadanos y aliados leales y debemos asegurarnos que esa obligación se cumpla. Sin embargo, para Nancy Pelosi las cosas no se manejan así, ya que ella aseguró que entendía la preocupación de los legisladores, tanto por los estadounidenses como por los afganos. Y todavía están atrapados en Afganistán, pero le recordó al Pentágono y el Departamento de Estado han desaconsejado los viajes de los miembros, posiblemente porque corren un gran riesgo. Así también Pelosi envió una carta a más legisladores advirtiéndoles que no sigan los pasos de sus colegas, asegurándoles que viajar a la región durante este tiempo es muy peligroso. Sobre este hecho se conocen que los legisladores pagaron sus vuelos a Emiratos Árabes Unidos, donde luego abordaron un vuelo militar con asientos disponibles para el resto del viaje permanecieron en Kabul desde las 4 hasta las 8 de la noche. Hasta ahora Joe Biden ha anunciado que Estados Unidos había evacuado 70,700 personas de Afganistán desde el 14 de agosto, en las cuales 12,000 habían sido evacuadas en las últimas 12 horas. ¿Qué opinas sobre este actuar de los legisladores? ¿Era necesario que vayan a gastar dinero en Afganistán? ¿Qué solucionarían? Comente. Pasando a otras noticias, la Cámara de Representantes aprobó el martes un marco presupuestario que buscará el camino para los demócratas gasten 3.5 millones de dólares en un paquete económico para expandir la red de seguridad social que el presidente Biden ha pedido. Después de varias negociaciones entre los líderes demócratas y un grupo de 10 moderadores que amenazaron con retener su apoyo a la resolución presupuestaria, se produjo un estancamiento porque no se encontraba un punto de acuerdo al intentar unir las alas modernas progresistas del partido que produjo la demora en tomar esta decisión. Aunque no todos estuvieron de acuerdo, se logró que la Cámara votara a favor de una regla para avanzar tanto en el acuerdo presupuestario como en un proyecto de ley de infraestructura bipartidista. Un billón. Debido a la maniobra del procedimiento, la aprobación de la regla también logró aprobar la resolución presupuestaria sin necesidad de pasar a la votación por separado. Es una concesión a los moderados de la regla que ordena la Cámara que se adopte el proyecto de ley bipartidista antes de septiembre 27. Hasta ahora las cosas están así. El Senado aprobó la resolución presupuestaria a principios de mes, pero la Cámara deberá adoptar la resolución porque los demócratas quieren utilizar como el proceso conocido como reconciliación presupuestaria. Para luego aprobar la designación que aborde la crisis climática, ayuda a familias, atención que ellos deberán tratar que la propuesta no sea derrotada por la obstrucción del Partido Republicano. La resolución presupuestaria incluye un conjunto de instrucciones para los comités de la Cámara del Senado que les permitirá redactar una legislación de conciliación. Deme un comentario, dele un me gusta, por favor, y muchas gracias. Recuerde, este canal es suyo, es para usted. Además, no olvide que también usted puede convertirse en un preparador profesional de impuestos. La temporada de impuestos se acerca, se acerca. Si usted quiere aprender a preparar impuestos, aquí le vamos a dejar el link de la página donde recibirá más información acerca del material, cursos y libros para ser un profesional tributario. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Chau.